Estos son los amigos Estos son los amigos Que van a descargar Estos son los amigos Javier, Javier Javier, Javier Estos son los amigos Sabrosos que vienen a descargar Y sé que le va a gustar Javier, Javier Llevándole su salsa bonita Pa' que pueda usted bailar Y también lo pueda escuchar Javier, Javier Javier, Javier Javier, Javier Javier, Javier Que nos dan el señalza Pa' que pueda penetrar Así los dos han podido triunfar Javier, Javier Javier, Javier Ahorita nos van a ir Llegaron los profesores a deleitar El violín después piano van a escuchar Oiga prendas al suero van a enseñar A jugar con el tiempo sin dejar de gozar Suena Pumpe Miolín Suena Pumpe Miolín Cascada de cuerdas ¡Vaya Pumpe! ¡Vaya Pumpe Miolín! ¡Vaya Pumpe Miolín! Javier y su piano ¡Fuega Javier! Javier y su piano ¡Fuega Javier! Ahora viene el maestro Javier Vázquez ¡Fuega Javier! 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 Javier, Javier, espero haya gozado este momento Javier, Javier, estudien bien a los dos maestros Javier, Javier, son una atracción, Cupi Javier Javier, Javier, espero escucharlos otra vez Javier, Javier, hasta la próxima